Ay, queré, queré, a niña le gustó mucho su cereal. Ay, a buena hora llega don Jesús y de remate olvidó la llave. Don Jesús olvidó su llave, tontito. Ay, mi amor, no me esperabas, ¿verdad, Sofía? ¿Con qué derecho se meten tus amigos en mi vida? Le dije que no quería verle en mi casa. Salga de aquí. ¿Sabes qué? Todavía no ha nacido nadie que pueda decirme lo que tengo que hacer. Tengo un momento en que pongamos las cosas en su hogar. Maldita recogida. Ya ves al niño, Teresa. No voy a dejarte sola con ella. No se preocupe. Leonor tiene razón. Es el momento de aclarar todo entre nosotras. Váyase, Teresa, por favor. Hasta que volvamos a vernos la cara, Sofía. ¿Qué quieres? Quiero que pagues por todo lo que me has hecho. ¿De qué hablas? Sé que me denunciaste a la policía. El comandante dice que fue don Andrés, pero sé muy bien que lo hiciste tú. Tienes razón. Yo pedí que te detuviera. No quiero que tus crímenes queden sin castigo. Te entiendo. Lo sabes perfectamente, Leonor. Mandaste a matar a Gerardo y asesinaste a Darío. Seguramente hablaste con Aurora. Nunca he matado a nadie su vida. Eso solamente sucedió en tu imaginación. Qué mal estás pagando lo que mis padres hicieron por ti. Conmigo no va a funcionar ese chantaje. Y si mi padre... ¡No lo llaves así! La única hija de José María de la Cuarta Surcho. Tú no eres más que uno recogido. ¡Cállate! Desgraciada, no te basto con poner el interdicho en nombre de mi padre. No fue suficiente la trampa que tendiste para hacerme quedar mal con Renato. Me hiciste regresar a la casa sabiendo que el idiota de Humberto estaba ahí. No tienes derecho a reclamar nada, Leonor. Estoy jugando con tus mismas cartas. Yo confía en ti, Sofía. Y tú aprovechaste esa confianza para traicionarme. ¿Te das cuenta de lo que dices? ¿Cómo puedes hablar de traición cuando tú me traicionaste primero? No, no es igual. Es peor. Yo lo hice para probar mi inocencia. Pero tú lo hiciste por maldad, por egoísmo. Quería que sufriera, Sofía. Necesitaba verte llorar y desesperarte. Y con todo el sufrimiento del mundo vas a pagar todo lo que me quitaste. Yo no te quité nada, Leonor. Sí, sí. Me quitaste el cariño de mis padres. Desde que llegaste a la casa empezaste a robarme eso y todo lo demás. No, Leonor. Siempre te quisieron mucho. ¿Y Renato? ¿Y Renato? ¡Me quitaste a Renato! Malena y yo habíamos planeado que él iba a ser mi novio. Y tú echaste abajo todos nuestros planes. Me aparté de él cuando lo supe. No, no fue suficiente. Le diste la oportunidad de que hablara contigo. Pero tú me dijiste que no te importaba. Pues te mentí. Renato ha sido el hombre más importante en mi vida y tú me lo quitaste. Pero a pesar de que no se haya casado conmigo, a pesar de que ahora dice que me desprecia, hay algo que nunca podrás arrebatarme, Sofía. Renato ya no me interesa, Leonor. ¡Escúchame! Hay algo de Renato que nunca podrás quitarme. Las noches que pasé con él fueron tan intensas. No me importa lo que venga después. ¡Eres una mentirosa, Leonor! ¡No, no soy una mentirosa! ¿Por qué no se lo preguntas a él? Déjame que te diga lo que sentí en mis brazos, con mis besos, con mis caricias. ¿Necesitas algo, Sofía? Nada, Miguel Ángel. Muchas gracias. Leonor ya se va. No está mal, tú no la conquistas, Sofía. Hoy no se ha acabado. Voy a abrir la boca y tú y tu hijo lo van a pagar muy caro.